Hola a todos, yo me llamo Shima, soy una bibliotecaria aquí en la ciudad de San Francisco. Hoy quiero compartir una canción con ustedes, se llama La Araña Pequeñita. Pueden cantar conmigo. Even if you don't speak Spanish, you can follow along with your hands, ok? ¿Listos? Pon las arañitas así, o si prefieren, si les hace más fácil, así con los deditos, ok? La araña pequeñita subió, 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 vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y todo lo secó, y la araña pequeñita subió, subió, subió. Buen hecho a todos, gracias por cantar conmigo, nos vemos.